El MAS y PSP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es importante porque, primero que el MAS representa a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales de todo Bolivia. El MAS ha recuperado la democracia para el pueblo. El MAS ha recuperado las empresas públicas para el pueblo boliviano. El MAS ha recuperado la democracia. El MAS que piensa es la expresión política de la política del pueblo. Aquí están los hombres. ¿Cómo se sienten? Felicidades, nos sentimos alegres, felices como nunca. Que nosotros siempre vamos a estar con el hermano Evo. Evo siempre va a manejar bien nuestro país, que es patria Bolivia. Nunca vamos a dejar al hermano Evo, porque aquí él ha transformado. Nos ha devuelto nuestra identidad a las mujeres de poder, a todos. Ha cambiado nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!